Hi friends, ¿cómo están? Buenas tardes, feliz día, I'm all over, espero estén fabulosos. Oigan, se dije que íbamos a entrar ahorita a platicar un poquito sobre los aceites de Sensi, la colección de aceites de Sensi, este, del 2020. Les voy a hablar de mis favoritos, aquí los tengo, se los voy a enseñar un poquito a ver si se alcanza a ver. Tengo como que mis faves, 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 y vamos a platicar un poquito de eso. Me faltan algunos de la colección, y ha sido que no los he comprado, ¿verdad? Entonces, este, hola, Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Este, eh, y esa ha sido la razón por la cual no lo tengo, pero en general tengo el 85% de los aceites de la colección. Y suelo tener así de cada colección. Este, como consultor Sensi tenemos la posibilidad de, hola Raquel, buenas tardes, tenemos la posibilidad de comprar un kit especial donde venden todos los aceites, pero usualmente yo no lo hago así. ¿Por qué? Porque, bueno, eso cuesta dinero, cuesta una lana, que tú puedes tener esa herramienta, que obviamente si tú eres un distribuidor, pues hay que, hola, Betty, este, hay que, pues, invertirlo. Pero en Sensi tienes la posibilidad de recibir productos gratis en cada pedido. Entonces, yo en cada pedido voy metiendo de a dos, de a tres, así, depende de los que me alcancen. Y al cabo de dos meses yo creo que suelo tener casi el 85% de la colección. O sea, suelo no tener los que no me interesan, los que no me llaman la atención. Entonces, esto basándome en mi, pues, en mi experiencia aromática, ¿no? Mi deseo de las cosas que me gustan a mí de oler, etcétera, ¿no? Entonces, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse. Este, entonces vamos a platicar un poquito. De la colección viene en nuestro catálogo, en la página número tres. Entonces, vas a poder verlo en esta parte así, donde dice aceites, abajo de los muñequitos de Disney, vienen todos los aceites. Y en esta ocasión Sensi los dividió por el posible sentimiento o la posible sensación que podrías recibir después de olerlos. Vamos a hablar un poquito sobre aromaterapia, ¿verdad? Muchas veces me preguntan, Itzel, ¿tus aceites son para aromaterapia? Y aunque yo entiendo el fondo de la pregunta, la respuesta es sí. Quizá la pregunta es, Itzel, ¿tus aceites son terapéuticos? O sea, ¿se pueden tomar, se pueden colocar en la piel, tienen algún fin de generar algo en la persona? Hablando de terapéuticos, no. Nuestros aceites no son terapéuticos. Su función es ser aromático, ser un vehículo de aroma, ¿verdad? Pero siempre cuando olemos algo, eso genera algo en nuestro sistema límbico que está en nuestro cerebro, que es el área de las emociones, control y descontrol de las emociones. Entonces, todo lo que olemos finalmente tiene algo de aromaterapia, ¿sale? Aún cuando, cuando fuera que tú vas pasando por una florería y te da el aroma de petunias o lo que sea, lilies o lo que sea, y tú las hueles y de repente tu cerebro conecta con el recuerdo de tu abuelita que amas y que adoras y que falleció hace 10 años y eso te pone sentimental y te pone con ganas de llorar, ese ya fue un efecto aromaterapéutico de un aroma. ¿Sí me explico? Ese fue el efecto aromaterapéutico de la fragancia. Entonces, en términos generales, todas las fragancias tienen un efecto aromaterapéutico, ¿ok? Pero nuestros aceites no tienen el fin, no fueron creados para que te los untes o los ingieras, ¿ok? Eso es muy importante. El dueño de la compañía nos ha referido que nuestros aceites son de la mejor calidad, pero les hace falta un test, un estándar, que es el estándar de consumo humano, consumo o aplicación humana, ¿ok? Y ese no se le hace, ¿ok? ¿Por qué no se hace? Porque nuestra intención no es que la gente se los tome, ¿ok? Entonces, tomando esto en consideración, tus aceites sensi van a ser geniales para estar en tu difusor, pero por favor, no te intentes poner en piel o tomar, o mucho menos tomar, ¿no? Aún así, dividieron las categorías basándose en ese efecto que podría generar esa fragancia en contacto con tu olfato desde el punto de vista de la condición con tu sistema límbico. Y lo dividieron en cuatro categorías, para equilibrarte, para tranquilizarte, para reconfortarte y para levantar el ánimo, ¿ok? Entonces, tomando eso en cuenta, los aceites de sensi son aceites, son mezclas de aceites naturales, esto es, mezclas exclusivas de sensi, de ingredientes naturales y aceites esenciales puros, o bien son aceites esenciales puros, ¿ok? Va a haber ciertas circunstancias en las que por biodisponibilidad los aceites van a ser sintéticos, eso no quiere decir que sean dañinos, ojo, ¿ok? Esto tiene que ver mucho con, con, si, por ejemplo, es un ejemplo, yo no sé realmente si así es, ¿no? Pero si dijeran, vamos a hacer aceite de rosas, pero si el hacer aceite de rosas, recuérdense que para hacer un mililitro de rosas se requieren hectáreas cultivadas de rosas, entonces cuando dicen, ok, si nosotros nos ponemos a hacer aceite de rosas, ponemos en riesgo que la rosa deje de existir, o que haga que la rosa sea muy difícil de conseguir, pues por biodisponibilidad, por la posibilidad de que esté, que existe en el mundo, se decide utilizar un elemento sintético, ¿ok? Pero por ningún motivo significa que esto es malo, sobre todo con el fin que se utilizan los aceites de sensi, ¿ok? Muy importante. Entonces, en el primer rubro, el que dice que es para equilibrarte, dice, encuentra tu centro y siéntete rejuvenecido. Son fragancias que tienen una base muy herbácea. Esto es aromas frescos, ¿no? La gente suele decir, son aromas frescos. El componente principal de estas fragancias van a ser las hojitas, las hierbitas, de cierta cosa, ¿no? El primero de ellos es Blackberry and Basil, que es este. Si alguno les da la atención, tomen el screenshot y luego me pasan la imagen. Blackberry and Basil. Este es moras con albahaca, ¿ok? Me encanta porque evidentemente lo primero que olfateas sí es la mora. Te da ese aroma dulzón de las moras machacadas. Huele muy, muy, muy rico, pero tiene el componente bueno de la albahaca. Y todos sabemos que la albahaca es como buena para limpiar, purificar, ¿verdad? Transmutar energía. Entonces, está buenísimo. Si tú quieres un área de que quieres, sabes que quiero que la gente entre. Y aparte de que reciba cosas buenas, porque el aroma de las moras es muy agradable, también deje lo malo afuera de casa, ¿verdad? Entonces, para eso te recomiendo Blackberry and Basil, que es moras con albahaca, ¿ok? Luego, la otra fragancia que tenemos es eucalipto. Yo el eucalipto no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, eucalipto. Es un aroma fresco, es un aroma herbáceo. No tenemos mucho que decir sobre él. La siguiente fragancia, que yo creo que es mi fragancia más vendida. La he compartido con ustedes que estuve buscando en Pinterest. Esa es la fragancia de eucalipto lavanda menta. Entonces, lo que les he dicho es que estaba buscando en Pinterest y ahí decía que las fragancias que podían ayudar a mejorar los síntomas de alergia eran eucalipto lavanda menta. Y dije, yo tengo un aceite de ese. Y entonces, cuando yo me siento como que me va a dar el asma y así, pongo este en mi difusor a difusión bajita. O sea, en el más bajo. ¿Qué? Traje para sembrar con lia. Ah, muy bien. Entonces, eso es un aroma herbáceo. O sea, si te gusta lo fresco, que huele a hierbite y si te gusta la lavanda, te va a gustar esta fragancia. Siento que es una fragancia que todo el mundo puede tener en su hogar, sabiendo que estas fragancias pues huelen más como el espectro de la botica, ¿no? Más bien así como más terapéutico, habiendo dicho lo que dijimos al principio sobre nuestros aceites, ¿ok? Después tenemos Ginger Teal Lime, que es té de jengibre con lima. ¿Y qué creen? Este me acaba de llegar. Entonces, lo vamos a oler. Mira, suena. Juntos. La primera vez oviéndolo. Ok, sí huele a lima, por supuesto. La lima siempre sale en las fragancias. La lima es un aroma que destaca, ¿verdad? La lima dice, aquí estoy presente, ¿no? No es un aroma que se oculte, pero sí está ahí ese aroma del jengibre. Como si hicieras un tecito de jengibre y le pusieras un poquito de limoncito, a eso huele. Sí, definitivamente huele a la hierbita, a la raíz, ¿no? Del jengibre es de esta fragancia. Herbacea, definitivamente. Y el último aroma de esta colección es Sea Salt and Lotus. Es sal de mar y loto, flor de loto. Es una fragancia también herbácea. Si tú me dices, se le está más suave Eucalipto Lavender Mint con respecto a esa etiqueta nervácea es. Y Sea Salt and Lotus siento que está más ligero Eucalipto Lavender Mint. Porque la flor de loto le da un punch floral, entonces te sientes en el bosquecillo. Entonces, con respecto a estos dos, les digo, esta colección, esta categoría es herbácea, pero siento que es menos punch herbáceo, Eucalipto Lavender Mint. Muy bien, vamos al siguiente rubro, que del siguiente rubro se llama Para Tranquilizarte, que estas son fragancias florales. Yo, mi nariz no es floral, entonces tengo pocos de esta categoría. Tengo tres y hay seis en la colección, ¿ok? El primero de ellos, bueno, dice, exhala y tómate el tiempo que tanto te mereces para relajar. El primero es Aloe Geranium, que es Aloe Geranium. Esta fragancia, este aceite, si lo he olido, huele a geranium, tal cual, ¿ok? No lo tengo, ¿por qué? Porque no me gusta el aroma geranium, el aroma floral de geranium. Yo sé que hay mucha gente que le gusta, es un aroma que ha estado con nosotros de milenios, porque, pues, esa flor siempre se ha utilizado en las fragancias, pero personalmente yo no me gusta el aroma del geranium. Entonces, esa es la causa por la cual yo no lo tengo, pero si tú y te gusta el geranium, te lo súper recomiendo porque sí huele a geranium, ¿ok? El siguiente aroma, que ese sí me gustó mucho, es el de Jasmine White Tea, que es jazmine con té blanco. Es un aroma muy romántico, ¿ok? De hecho, está rosita, yo sé que por el filtro se ve como lilita, creo, un grisito, pero es rosita. Es un aroma muy romántico, como muy girly, como muy, muy femenino. Es por el jazmine, definitivamente te da esa, esa nota delicada, este, sensual. Yo cuando lo he puesto a veces en la habitación, híjole, de verdad digo, ¿qué aroma tan sensual? Entonces, si quieres un aroma así para tu habitación, te lo súper recomiendo, Jasmine White Tea, que siempre obviamente nos recomiendan que tengamos en nuestra habitación un aroma que sea así, sensual, ¿ok? Entonces, a los fracos que se están usbiendo, les recomiendo que se queden hasta el final porque voy a tener algo especial para ustedes. La siguiente fragancia se llama Lemon Lavender Rain. Este tengo el probador, sí es más chiquito, pero ya saben que la versión de, a la venta es de 15 mililitros. Este es limón con lavanda y dicen rocío, rocío de lluvia, ¿no? Este huele súper bonito. Es una fragancia definitivamente floral, no huele herbáceo, o sea, como que le quitaron a la lavanda la parte herbácea, que a veces uno, híjole, me gusta la lavanda, pero no me gusta que huela tan fresco, ¿no? Entonces, este es un aroma, un tonito más abajo, más floral, o sea, más por el lado suavecito, más por el lado dulcecito de la lavanda. Este, y el limón no se siente, no creas que vas a sentir, hay huele a cítrico, no se siente nada de cítrico, ¿ok? El siguiente aroma es Rose Water Lavender, pero como les digo que no me gustan los aromas florales, no lo tengo, que es el de rosas, ni tengo el de lavanda blanca con menta, tampoco. Es estilo olido y huele mucho más a lavanda que a menta, ¿ok? Luego, el aroma que, uh, este también se siente bastante bien, es Twinkle Twinkle, Twinkle, Twinkle Twinkle Twinkle, es lavanda, manzanilla y vainilla, ¿para quién crees que se las ponemos? Pues a los niños, ¿verdad? Para bajarles un poquito la energía, empezamos a difundir a las 6 de la tarde para que ya como que, como que vayan bajándole al ritmo, este, este sí huele a lavanda, o sea, pero tiene esa basecita como de talquito de bebé, este, entonces, eh, si está, el aroma que ya hablamos antes, el de eucalipto de lavanda menta, es mucho más maduro, más adulto, este es más juguetón porque, no más juguetón, como más, te da más reminiscencia de un bebé por lo del talquito de bebé que te digo que tiene de fondo, ¿ok? Este de Twinkle Twinkle. Entonces vamos a la siguiente categoría que se dice para reconfortarte. Estos son aromas especiados, ¿ok? Entonces en esta categoría tenemos 4 aceites, el primero de ellos es Awesome Apple, Awesome Apple es este, la verdad es que a veces me olvido de él, pero qué rico huele. Este aroma es manzana canela, por si estás buscando un aroma en aceite, que huele a manzana canela, y el asunto es que este huele a manzana roja con canela, o sea, el aroma de la manzana roja es como que dice presente, ¿no? Es como si hubieras agarrado las manzanas rojas y las hubieras puesto a hervir con agua con canela. Así huele a esto. Awesome Apple. De verdad, toma el screenshot. Si te gustó, mándame la foto así y yo ya sé cuál es. Huele delicioso, ¿ok? Este, luego tenemos Caramel Vanilla Strawberry. Este huele a malteada de fresa. Entonces, pues justamente es caramelo, vainilla y fresa. Entonces, si tú quieres tener un aceitito en la habitación de las niñas, o sea, digo, no quiero discriminar ningún sexo, pero creo que es un aroma para una habitación de una niña, o de una mujer joven. Muy juguetón, las fresas definitivamente están presentes y tiene la base cremosa. La percibes definitivamente, es fácil de percibir. No es como de que, ¿qué olerá, no? No llegas y dices, este huele a malteada de fresa. Entonces, es indiscutible, ¿ok? Este se llama Caramel Vanilla Strawberry, baby, ¿ok? Luego está Cardamomo Vainilla. Cardamomo Vainilla. Cardamomo es una especia y se utiliza mucho en el oriente, ¿verdad? Es el té chai. El té chai trae cardamomo, entonces es una fragancia, pues elegante, ¿verdad? Especiada, oriental. Entonces, con el toque de vainilla, ¿qué les digo? O sea, está, está elegante. Esa está, siento que te hace sentir como lujo, así como el lujo de los, de las, de las gentes de oriente. No sé cómo decirlo, o sea, de las arabias, porque el cardamomo definitivamente está presente. Creo que es una fragancia que si la pones, tuvieras visitas, la gente te diría, qué elegante huele. O sea, me queda claro que es una fragancia que es difícil de describir para una persona que no prueba usualmente esas bebidas, pero para quien ya prueba té chai y le gusta el té chai o le gusta mucho el chai latte y todo ese rollo, quizá esa persona sí lo pueda detectar, le puede decir, huele a té chai o huele, huele a chai latte, ¿no? Este, ese de Cardamomo Vainilla. Y me falta uno que se llama Rosewood Vanilla, ese no lo tengo. Igual como tiene rosa, les digo yo, le huyo la rosa, entonces no lo he comprado. Y por último, para levantar el ánimo. Para levantar el ánimo, tenemos tres, ocho aceites, o sea, esa es la categoría más grande. Entonces, son aromas cítricos frutales, ¿ok? Marcela, necesitas esto en tu vida, Cardamomo Vainilla. Este, los aromas cítricos frutales son aromas juguetones, ¿verdad? Este, dulzones, vamos a ver, dependiendo de cuáles escojas. El primero es Citrusan Verbena. Citrusan Verbena, este aromas es un cítrico, por supuesto. Fíjense algo, la verbena es una hierbita que sí le da cierto toque herbáceo a esto, ¿ok? A las personas que están, quédense al final, ya casi vamos a acabar porque quiero darles una sorpresa especial, quédense al final, porque al final lo voy a decir. Entonces, el ánimo, Citrusan Verbena es ideal para la gente que le gustan los aromas cítricos con un toquecito de algo herbáceo, ¿ok? Algo fresco, ¿sí? La siguiente fragancia es Cotton Blossom Tangerine, Cotton Blossom Tangerine, que es la flor del algodón con Tangerine, que es una fruta cítrica, ¿ok? Esta fragancia es súper contundente, o sea, tú llegas a una habitación y te pega en la cara, porque la flor de algodón, como si fueran las sábanas recién lavadas, es muy intenso. Yo percibo muy poco de los cítricos, sí se percibe, pero poco, ¿ok? Ese es un aroma quizá para tenerlo en la sala de lavandería, o que acabas de cambiar las sábanas y quieres que huela así esa percepción de acabo de lavar las sábanas, o incluso si no las acabas de lavar y quieres que sienta la gente que huela las sábanas lavadas. Entonces, este es Cotton Blossom and Tangerine, ¿ok? Y luego está Great Fruit Blood Orange, que es naranja sangría con toronja, es que queden súper cítrico, ¿verdad? Siempre el aroma de la toronja rosa le da un toque dulzón, pero definitivamente esto es cítrico. Si sabes que se quiere un aroma cítrico, pero que tenga como naranja o como toronja, es esta opción, porque tal cual es como si los hubieran exprimido y aquí estuviera, ¿ok? La otra fragancia se llama Lots of Lemon, este de Lots of Lemon, filtro cerveza de cafecito, pero es amarillo intenso, ¿ok? Este es lima-limón, ¿ok? ¿Saben en qué le gana la lima-limón? ¿Que la lima se te mete por los poros? El limón es como cítrico, como si yo pienso que el limón es el señor y la lima es la señora. El limón es como cítrico, pero neutro y la lima es como, ¿no? Como que voy a subir hasta los, hasta los senos acá arriba, este, y siento que eso hace esta fragancia. Es una fragancia donde, obviamente, percibes el aroma del zumo-limón, pero la lima, ¡fum!, se te mete a los, a los, no molesto, ¿no? Me refiero a que es mucho más perceptible siempre la nota de la lima, ¿ok? Este es Lots of Lemon, si quieres que huela limpio, así pero limpio, cómprate este Lots of Lemon, ¿ok? Luego tenemos uno que se llama Orange Strawberry Melon. Les voy a ser una sincera, hasta el día de hoy me di cuenta que existía esa fragancia. Ahorita que estaba viendo, sacando los aceites que iba a presentar, yo, ¡ahí está! ¡No lo tengo! ¡No manches! Y a mí me gustan mucho los aromas frutales, se me hace muy raro que no lo tenga. En mi próximo pedido lo voy a pedir, este, para compartirles la experiencia. Luego, este también es muestra, pero también existe el tamaño normal, ¿verdad? De 15 mililitros. Es Special Fruit Bamboo Flower. Es flor de bambú con flor de la pasión. Entonces, esta es una fragancia floral de pintura, definitivamente, pero floral, floral, no floral doñita, sino floral joven, jovial, este, se mezcla muy bien con la flor de la pasión, ¿ok? Tiene un poquito de hierbita, pero definitivamente es del lado de la flor jovial juvenil, ¿no? Este, luego tenemos Sea Salt and Grapefruit. La verdad es que esta es una de las nuevas colecciones, es una de mis fragancias favoritas. Sea Salt and Grapefruit. A mí me gusta mucho la taronja rosa. De hecho, me vas a ver, cuando voy a un restaurante, vas a ver que pregunto, así de que, ah, jugo de taronja, perfecto. Le digo, ¿es taronja rosa o taronja amarilla? Y si me dicen, ¿es taronja amarilla? Le digo, no, prefiero jugo verde u otra cosa. Es que me gusta mucho la taronja rosa, ¿ok? Porque es más dulce, ¿verdad? Pues justamente es esto. O sea, la sal de mar le da un toque fresco, pero en general es como si tuvieras una taronja envasada. Huele muy rico. Así, taronja, así de, huele a taronja rosa, así, exprimiéndose. Me encanta. ¿Ok? Y por último, y no menos importante, de hecho, creo que es el aroma que también vendo bastante. Creo que tengo como cuatro o cinco que vendo mucho. Watermelon red berries. Esa es sandía con zarzamora, no zar. O sea, es frutal, dulce, intenso. Machín. O sea, desde, desde aquí ya le estoy huyendo. Huele a machín a sandía. Si te gusta el aroma de la sandía, tienes que tener este aceite en tu casa. Huele mucho a sandía. Y definitivamente huele a moras. Como si estuvieras comiendo un chicle de sandía. El chicle de Trident, ¿qué es sandía? ¿Sandía qué? ¿Sandía menta? No sé. Pero que le muerdes y sandía, 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 sandía. Es este aceite. Así huele. Súper rico. Me encanta. Este, y la verdad es que tanto lo he usado. De hecho, creo que es, quiero que es panquilla, me cabe uno. Que es también este. Y este ya lo llevo la mitad. De lo que me gusta. Y usualmente tengo tantos aceites que jamás me acabo alguno. De hecho, suelo luego regalarlos o los doy muestras, así, porque, pues, quiero probarlo de la siguiente colección, ¿no? Entonces, en este caso, ya llevo un y medio. Entonces, muchas gracias por acompañarme. La sorpresa que les tengo al momento de hoy, ok, esto solamente es para clientes nuevos. Bueno, no clientes nuevos, para clientes, ok. Que no tengas una consultora de Sensi. Es muy importante que no seas una consultora de Sensi. Mándeme un mensajito para darte una promoción, ok. Me tienes que decir, agua, casa por mi casa. No, agua, pasa por mi casa, ¿verdad? Dime esa frase por DM, agua, pasa por mi casa, para saber que lo veniste a ver en vivo ahorita. Este, pero inmediatamente cuando se acabe la transmisión, me tienes que mandar un mensajito para decirte cuál es la promoción que te voy a ofrecer. O sea, es un regalito especial para ti, este, en aceites, para que te des la oportunidad de probar algo de lo que te compartí, ok. Costos, todos estos aceites cuestan lo mismo. Cuestan 300 pesos, precio catálogo, entregas, perdón, entregas. El envío Culiacán nos lo dividimos entre todos los que hacemos pedido en Culiacán, entonces tiene un costo de 15 pesos. Y el envío nacional, pues, ya dependería, ¿no? Pero aproximadamente 120 pesos o 108 pesos si solamente pides el aceite. 120 y si pides unas cositas, ok. Entonces, me mandan un mensajito que diga, agua, pasa por mi casa. Acuérdate de que no tienes que tener consultor sensi, que no debes ser consultor sensi, este, para poder darte tu regalito para que pruebes los aceites, ok. Que tengas un fabuloso día. Muchas gracias por verme. Me dejas un comentario aquí de que vine a verte en vivo o lo que sea. Porque la verdad es que es las primeras veces que estoy haciendo transmisiones por IGTV y no les sé mucho a este rollo, ok. Entonces, lo cierro y luego, híjelo, ¿dónde lo dejé? ¿dónde está? ¿o se publicó en el feed? ¿dónde se publicó? Así es la vida, ok. Que tengan un fabuloso día y nos vemos en la próxima. Bye.